Las máximas autoridades de la provincia iniciaron su recorrido en Majivacoa por una sala para pacientes positivos a la COVID-19, habilitada con 18 camas, balones de oxígeno y monitores para los casos que requieran una vigilancia permanente de los principales parámetros vitales. En la instalación, Manuel René Pérez Gallego, primer secretario del partido en las Tunas, y Jaime Ernesto Ochián Vega, gobernador de la provincia, intercambiaron con el personal médico que labora en las zonas rojas sobre los protocolos y las limitaciones que impiden una aplicación más efectiva de los mismos, dada la carencia de antibióticos y pruebas de PCR, las más idóneas para la detección del nuevo coronavirus. En la nueva sala del Policlínico 7 de noviembre, Pérez Gallego y Jaime Chián Vega dialogaron con pacientes y familiares sobre la atención médica, el estado de salud de los convalescientes y las complejidades de los tratamientos por la falta de medicamentos claves en el combate al SARS-CoV-2. El primer secretario del partido en las Tunas indicó en Majivacoa lograr la mayor agilidad posible en el traslado de los enfermos, mantener siempre capacidades disponibles en los centros de aislamiento para evitar el colapso y prepararse cada día para un escenario más complejo. En el IPA, Ernesto Guevara de la Serna, transformado en centro de aislamiento con 120 capacidades y más de 80 ingresados, Manuel René Pérez Gallego y Jaime Chián Vega conversaron a una distancia prudencial con las personas sospechosas o contagiadas y transmitieron un reconocimiento al personal de educación por el apoyo brindado al sistema de salud en la batalla contra la pandemia. Desde Majivacoa, Jeis Nelvásquez, LTV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!